Hola gente, os voy a enseñar a compartir vuestras capturas, ya sea vídeo o imagen Bueno pues, podamos hacer una nueva captura Por ejemplo, aquí Bueno pues, ahora Como podéis ver, esta es la que acabo de hacer Bueno pues, esto lo vamos a hacer con Debit Gracias a su última versión, la 633, podemos hacer esto Vamos a Tools y a esta opción que pone HTTP Aquí cargamos el servidor, que ya podemos O bien, escanear QR o poner esa dirección IP y el puerto en tu navegador Vale pues, entramos Y aquí tenéis, pues, todo lo que hay, pues ahí Se cataloga por el nombre de la captura Y entonces lo que tenemos que hacer es entrar Y esta es la que acabamos de hacer y tiene aquí varias Bueno, así se ve mejor Entonces ahora pulsamos y podemos hacer lo que queramos con la imagen Compartir imagen, buscar imagen Bueno, se puede interactuar con ella Y de esta forma tenemos un acceso rápido Para compartir en redes sociales Y es muy útil Bueno pues, eso era todo Y es muy útil Bueno Simple Bueno Bueno